¿Qué pasa mis grandiosos panas? Abro hilo de la vez que una madre trató de que me comieran los tiburones y como terminó por ser la comida ella. Ah para condensar mis panas, yo a muy temprana edad ya sabía nadar, era un pescado en el agua. Por lo cual cuando me iba de viaje siempre quería ir a la playa o algún lugar que hubiera agua. Es mejor no bañarse bro, ahorras agua. Sáquese. Para estas vacaciones iría a Cancún, junte todo mi changarro, mis trajes de baño y me dispuse a irme en camión ya que en avión me daba miedo. Tan y ya de con la loca se abrió y enseguida hubo una pre... Una vez llegué me comí unos deliciosos mariscos para celebrar que ya había llegado. Después de grandiosa atascada de comida, me fui para la playa, ahí conocí a un lanchero que me ofreció un paseo. Vamos a que bucees con los peces, solo te cobro mil dólares. Puta que ofertón. Le dije que si accedí a ir con él, me llevo así a la lancha yo ya estaba preparado cuando la vi. Una lancha con 20 caballos asmáticos de fuerza, ideal para morir en medio del mar. Carajo mamá yo me quería quedar jugando Xbox. Cállate quiero grabar como se comen a alguien así nos haremos famosos y seremos ricos. Ya había ahí una familia, estaban platicado hasta que lleguen se quedaron callados. Tenía miedo que hubiera tiburones, así que le pregunté al lanchero. Disculpe aquí hay tiburones. No, casi no. Como que casi no. Avanzamos para irnos, estaba disfrutando del paisaje, de vez en cuando veía a unos delfines saltando en el mar. Cuando llegamos estábamos en medio del mar, se veían cerca algunas islas pero creo que es obvio que no se puede correr en el agua. Nos pusimos todo y saltamos para con los peces. Me lancé al agua y comencé a bucear. El niño con su inexperiencia y todo estúpido se ahogaba. Mamá cajo, siento que me ahogo y traje agua. Mami, yo estaba viendo los peces pasar, aquí les pregunto mis panas, ustedes quisieran bucear o no quisieran hacerlo, déjenlo en los comentarios. Bajé un poco y para recuerdo tomé una bonita piedra que vi, era brillosa. También vi a unos cangrejos pelear. Ese bastardo agarra un diamante, como puede ser que no haya encontrado yo uno. ¡Qué bonita piedra! ¡Ey dame ese diamante, yo lo había visto primero! Señora, esto no es un diamante, es una piedra. No me eches mentiras, yo lo vi antes así que dámelo. Oigan, deben de subir, viene un oleaje y es peligroso. Dale los diamantes a mi mamá pendejo. Como son castrosos, son unas simples piedras. No me voy a ir, son diamantes. La loca se volvió a lanzar al agua por las piedras. Señora, no, es peligroso. ¿Qué fue eso? Por aquí deben de estar. Sí, ya que habrá muchos más. Después de eso aventaré con los tiburones así, idiota. Así seré más millonaria. La vi desde lejos de la lancha venía asustada y pataleando, mi mami. Ay, no, ay, no. Cuando la madre estaba cerca, el niño se volvió loco y se lanzó al agua. Ahora sí, pescado gigante, te voy a mataaaaaar. No, él también traía diamantes. Rápido, señora, suba. Ay, no, ¿qué está pasando? Ayúdame a subir rápido. Deme la mano. La alcanzó a tomar, el lanchero estaba en shock, yo estaba asustado, a los se los habían comido, todo por la avaricia de esa loca. Vámonos. Después de eso regresamos a la playa, yo ya no quise regresar, jarebuceo solo en la orilla. Me pregunto qué hubiera pasado si ayudadme a la madre a subir rápido, ¿qué pasaría? Esperen, podemos verlo, nos vemos en el final alternativo, no se vayan. Aquí habrá muchos más, después de eso aventaré con los tiburones así, idiota. Así seré más millonaria. Ay, no, ¿qué es eso? La madre salió asustada, no sé por qué, parece que se le había aparecido el diablo, comenzó a tratar de nadar así a la lancha, pero torpemente solo movía los brazos. Cuando vi por qué. Ayúdenme. Ay, no, ¿qué es eso? Salió un tiburón de tamaño colosal sacado de la mismísima biblia, algo de miedo, parecía el maldito megalodón, teníamos tres opciones. Bajar a ayudarla. Lanzarle un salvavidas. Y tres, lanzar al feto de carñada y tratar de huir de ahí, ¿cuál elegirían ustedes? Mis opciones eran pocas para lo que era, pero lo que hice fue que lancé el salvavidas así a la madre junto con una soga, para que nadara más rápido así a la lancha. Súbeme rápido. Por suerte alcanzó a subir, y quedó sana y salva, esperaba que el tiburón tirara a la lancha, pero el de arriba nos dio su bendición y no nos hizo nada, si no seríamos comida todos. Porque no me ayudaron, casi me come por su culpa. Señora pero si le ayudo. Cállese viejo chismoso, tu chamaco. Jódame los diamantes por no ayudarme. Dame eso cagada. Ya encabronado y con esa mierdita, queriéndomelo quitar las piedras las aventé al agua, sin importarme que me quedara sin ellas. No lo que hiciste, hijo ve por ellas, lánzate. Yo. Esperen no vayan. Si tú, date prisa. El feto se preparó y se lanzó al agua, para buscar las piedras de su madre loca. Después de un rato la cagada no salía, yo creí que ya se lo habían comido. Si no sales era tu culpa idiota. Después de un rato salió el niño del agua. Mira mami ya encontré unas. Muy bien, rápido tráelas. Si ya voy para allá. ¡Calla! ¡Cagamos! ¡No, mis diamantes! Esa cosa parecía una ballena no un tiburón, saltó como delfín y se tragó al chamaco, algo que a la loca no le importó mucho ya que al igual saltó por sus diamantes que eran piedras. No se vayan de aquí pu... Vámonos por favor. Vámonos. Nos fuimos rápido de ahí mientras la loca buscaba sus diamantes, pero lo terminó muy bien. Seré millonaria me pedirán dinero bastardo. Solo se vio como saltó el tiburón y se la comió, ninguno de los dos regresaron con nosotros. Oye no digas nada te doy el viaje gratis. Ok. Al final regresé y no volví, me dio miedo pero me quedé con una enseñanza, no sean avariciosos panas, si les gustó no. Vengo a contarles la vez que mis disque amigos se volvieron locos y quemaron mi casita en Minecraft dejándome sin nada. Ah para comenzar con todo, tenía a dos panas, llamados Miguel y Fernando. Si uuuhuuhuuhu, desde el comienzo jugábamos normalmente en la calle, a veces escondidas. O fútbol. Pero como eran épocas navideñas, los tres nos pusimos de acuerdo y entonces fue que pedimos un Xbox de Navidad. Fue entonces que por fin llegó el día. Ahí está tu regalo. Me trajeron mi Xbox junto con el juego de Minecraft, por fin lo tenía. Al igual a mis amigos les llego el Xbox. Ustedes tienen consola panas o juegan en su celular, si es así donde prefieren jugar. Bastardos me trajeron el Xbox. A mi también, junto con el Minecraft. Todos estábamos felices, ya sabíamos jugar porque veíamos videos, emocionados viciando día y noche. Al principio solamente jugábamos solos cada quien su mundo, hacía palacios y construcciones. Ya había matado al Wither y a la dragona, siempre me divertía jugando mucho. Semanas después mi amigo me llamó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa bastardo loco? Encontré que se puede jugar en línea. ¿Qué? ¿En serio? Llama a Fernando. ¿Qué pasa? Conéctate se puede jugar en línea. ¿Qué? ¿Por qué no sabía? Ahora sí vamos a jugar. ¿Qué pasa panas? Hola ¿Qué hacen? Vamos a hacer nuestra casita. Como todos nos repartimos trabajos, uno fue por madera, yo por minerales y Fernando por comida. Nos repartíamos las tareas, todo era una gran diversión, ya llevábamos semanas jugando en ese mundo, pasaba el tiempo muy rápido. Panas este mundo es mi vida. Si lo pierdo me muero bastardos, tengo mucho tiempo invertido en él. Se enviciaron mucho en el juego, todo esto a tal grado que ya ni siquiera iban a la escuela, por estar jugando esos locos en nuestro mundo, por lo cual tenía que ir solito a la escuela a veces. El muchacho de los ojos triste. A mí me gustaba mucho jugar, tenía mi casita y todas mis cosas maxeadas, funederite bastardos, y teníamos el mundo sin trucos por lo cual, no podíamos hacer trampas, todo estaba hecho con cariño y mucho tiempo. Mira Ben vamos con él. De un de repente estos bastardos locos, me comenzaban a robar cosas de mi casita y hacerme bromas. Mira Ben. ¿Qué pasa? Todo esto lo soportaba porque me gustaba jugar en ese mundo, y más porque tenía muchas cosas ahí, era el mundo en el que más tiempo le había dedicado, un día estábamos jugando tranquilamente cuando dijeron, no sé qué haría sin este mundo y mis cosas no podría vivir sin él. Igual, aún nos faltan cosas por hacer. Se obsesionaron un poco con el juego y el mundo, y es que más aparte participaríamos en un torneo, para ver quién tenía el mejor mundo en survival, donde el premio quien se lo lleve, serían de nada más y nada menos que dos mil dólares. Hoy puedes ir al Nether por varitas de Blaze. Está bien. Bien, ven aquí hijo de la. Ya lo silencie, vamos. Ja 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 vamos, a ver. Regrese por comida se me olvidó. ¿Qué carajo pasó? ¡No! ¡Mi casa tío! Ya me está llamando. ¿Qué les pasa? ¿Por qué hicieron eso? Todo se está quemando, mi casa era de madera locos. Nosotros no fuimos. Como no fueron ustedes, ¿qué les pasa? Sáquese. Las cagadas me dejaron sin nada, sin casa, me mataron, creí que estarían bromeando así que fui de nuevo a donde estaban. ¡Ey devuélvanme las cosas! Cada que me metía al mundo y reaparecía me mataban, lo fácil sería dejar de jugar y empezar uno yo solo, pero quería venganza, sabía que ese mundo era muy importante para ellos y no podrían ganar el premio sin él. Fue ahí que me enteré que querían repartirse el premio entre ellos solamente, más aparte no tenía respaldo el mundo, así que se quedarían sin él. Acompáñenme a la venganza panas, tenemos varias opciones. Uno, quemar las casas y bases como hicieron ellos. Dos, robar solamente las cosas. Y tres, hacer una gran explosión con TNT, meterles hasta los oídos y ver cómo explotan, elijan con sabiduría panas. Por la mañana antes de que se levantaran, logré entrar ya que aún estaban dormidos. Como tenían granjas de todo tipo, tomé pólvora y comencé a hacer TNT a lo loco, primero fui a las casas y las coloqué, después en las bases y donde tenían los materiales, pasado un rato, ya todo estaba colocado. Ahora sí, todo volará en mil pedazos. Conéctate bastardo, vamos a matar a la dragona. Ya voy. Oye ese está conectado, ¿qué está haciendo aquí? Mañana tenemos el torneo, estoy seguro que ganaremos esos dos mil dólares, sin ese p... Tendremos el premio para nosotros nada más. Estaba escondido para ver todo, sabían que estaba conectado pero como no podíamos usar comandos, no sabían dónde estaban y que los estaba espiando desde lo lejos para ver lo que se venía a continuación. No importa, solo voy por manzanas de oro y vamos. Ya nos cargó la chingada. De por manzanas de oro rápido me voy a morir. Ay carajo, espera iré a la base, alcanzo también a Pedro. Ya me morí, voy de regreso, carajo mi casita quedó toda destruida. Por fin, estaba viendo como todo quedaba destruido, y como sufrían y trataban de detener las explosiones que estaban aconteciendo en todo el mapa, pero era imposible ya no podían parar aunque quisiera, y no quería. Ya llegué ahorita voy para allá. Al fin todo estaba destruido, granjas, casas, construcciones, todo había quedado acabado, quemado y sobre todo destruido, sentí una gran satisfacción hacerlo. Porque lo hiciste sabes que mañana tendríamos el torneo y aparte tenemos semanas jugando ese mundo. Yo no fui, ya no tenía cosas, ustedes me mataron o no se acuerdan a quien mataban cada que entraba en el mundo pendejos. Mi preciado mundo. Díganme panas, ustedes hubieran hecho lo mismo si sufrieran esa traición por parte de personas que se hacían llamar sus amigos, los leo en los comentarios para saber sus respuestas, después de eso me dejaron de hablar, solo por un juego el mundo quedó inservible por tanta TNT, perdieron los 2000 dólares, su mundo y a un amigo. Me pregunto que pasaría si después de eso quisieran ir a mi casa enojados, un momento podemos verlo, nos vemos en el final alternativo, no se vayan. Se quedaron sin el dinero y sin el mundo los traicioneros malparidos. Vamos por él. Vamos, me la va a pagar ese idiota. Estaba tranquilo en mi casita, disfrutando de unos sabrosos chetos después de mi gloriosa venganza, cuando de repente escuché la ventana. Estaban esas cagadas en mi azotea, mi ventana estaba cerrada por suerte, me hicieron señas diciéndome que saliera y subiera con ellos. Así que por cualquier cosa agarré mi espada que tenía y subí con ellos. Tú, perro maldito te vas a morir. Te vamos a patear el culo, lo primero con lo que reciben es con gritos e insultos, todo por un juego que no supieron aguantar cuando ellos hicieron lo mismo. Váyanse antes de que los tire bastardos locos, quiero que lo intentes. Ah, aquí empezaba la carnicería. Con un movimiento rápido, esquive y le morche la mano. Ya mamaste. Después de eso con una patada lo mande para abajo. Maldito te vas a arrepentir. Ustedes empezaron todo. Cállate. Me pego un espadazo en la cabeza, ya encabronado, lo claqueé con todas mis fuerzas lo que provocó que cayéramos ambos de la azotea. Agarran mi cabecita. Bienvenido al culaje, si sobrevives te ganas tu libertad. Cayó de cabeza en el pavimento, yo alcancé a caer en un arbusto, fue una batalla en la azotea pero esas cagadas terminaron peor. La venganza no es buenas panas, nos mata el alma, aunque a veces es bueno, todo esto fue por un juego. Esto da lugar en mi escuelita, todo era normal y corriente, hasta que a cierta persona de mi salón se le ocurrió empezar a hacer vídeos, concretamente hacer bromas para su canal, pero un momento, estas serían bromas pesadas las cuales eran un poco más pesadas de lo normal, les dejaré ejemplos. Bienvenidos a este vídeo, hoy vamos a tirar a alguien de las escaleras para nuestra broma. Por fin dejé las muletas y puedo caminar a gusto. En una ocasión también dio unos panecitos con laxante y media escuela de descosío. Todos lo odiábamos y ni siquiera quienes lo veían lo querían, solo lo insultaban era muy molesto. Si no dejan su like voy a ir a sus casas y haré tacos a sus perritos. Todo esto lo preparaba y ya todos se prevenían para lo peor, a la cagada ya lo habían suspendido en varias ocasiones pero no le importaba. Ahora sí, esta será la gran broma, deben esperar para el próximo vídeo, tiene una meta de 10 likes. Estaba tranquilo en el salón, les mentiría que estudiando, en realidad estaba jugando. Después de un rato un canino se había metido al salón, hicimos una votación y al final lo bautizamos como Pepito, sería la mascota del grupo. Me da un galón de gasolina. ¿Para qué? Tengo una moto. Quiero ver tu identificación. El feto aún no llegaba a la escuela y se me hacía extraño, pero no le tomé importancia y seguimos con la clase, por fin salimos al recreo y me fui a comer porque tenía bastante hambre. Por fin en la escuela, bien no hay nadie, esta será la mayor broma y con esto me haré popular y millonario. Ya regresaríamos del recreo, iba para el salón y olía raro, la maestra también se percató y se le hizo extraño, Pepito parecía mareado por el olor. Niños voy por el conserje para que limpie esto, no se salgan. Nosotros nos quedamos dentro del salón, en eso el niño gritó. Bien suscriptores, esta es la mayor broma, voy a quemar el salón con todos dentro, después les haré creer que solo estaba jugando, vamos a comenzar. Estábamos viendo que hacíamos cuando olía aún más extraño, ¿qué está pasando? Todos salimos corriendo rápido, córrele bastardo, corre. Ya se estaba incendiando el salón. Jaja bastardos, es una broma, se la creyeron. Déjenme salir rápido. Todos ya estaban afuera o eso creí, fui por la ventana para ver quiénes estaban. Esa cagada seguía adentro, las butacas se estaban incendiando junto con la puerta, no podía salir. Suscriptores usen mucha gasolina, esto se salió de control. Al lado suyo no solo estaba él, también estaba Pepito. Déjenme salir, ábranme pepijos. Por la ventana. Quítate asqueroso animal. Llegó la maestra pero poco podía hacer junto al conserje, se necesitaban a los bomberos, Pepito estaba adentro, estaba más asustado por él. Panas vienen opciones, prepárense. Uno, no arriesgarnos a quemarnos y dejarlos dentro, haciendo que se queme la cagada con patas, pero también Pepito. Lo dos, intentar abrir la puerta, salvando a Andos, elijan con sabiduría panas. Voy a salir de aquí, no voy a morir. Ah, por aquí no, déjenme salir rápido. Se escuchan gritos, mi decisión fue ayudarlos, ahora sí, trataría de abrir la puerta. La manija al ser de metal estaba extremadamente caliente, mi manita se quemó. Junto con el conserje comenzamos a patearla para ver, si podíamos derribarla, pero no era posible. Finalmente llegaron bomberos y comenzaron a apagar todo. Nosotros ya estábamos fuera en el patio, expectando lo que pasaba. ¿Dónde está mi cámara? Ay no, el feto quedó vivo, lamentablemente Pepito no lo logró, tomaremos un minuto de silencio por él. Me hubiera gustado salvarlo y saber, qué pasaría si me quedara encerrado con la cagada, un momento podemos verlo, nos vemos en el final alternativo, no se vayan. Estábamos viendo qué hacíamos cuando olía aún más extraño, ¿qué está pasando? Salgan rápido, todos iban saliendo y cuando iba a salir. No. Más algo mi video te tiene que ver. ¿Había quedado encerrado con esa cagada? Deja de pensar en tu estúpido video, tú eres el estúpido, sácame de aquí o te voy a matar. ¿Qué pasó aquí? Llamen a los bomberos. No quiero morir ni quiero ver a Pepito quemado. Nos vamos a rostizado aquí dentro. No podía salir y Pepito lloraba, así que opté por arriesgarme y sacarlo por la ventana ya que él sí cabía. Pero no podía saltar ya que estaba enano, quería tener la suerte de él para poder salir de la misma manera. Como te preocupas más por un perro que por nosotros, te patearía el culo si no estuviéramos a punto de rostizados. Adelante aquí estoy cara de culo ya me tienes harto. Como me dijiste. Comenzaría la última batalla encarnecida con fuego alrededor, un círculo de muerte. Nos repartíamos chingadasos inexpertos, algunos manotazos lograban conectar y colisionar en las caras. Esta táctica la llamo, el Destronator, prepárate cagada. Me había dado una patada en mis preciados hueuitos, después de ese golpe cobarde, quedé rendido en el suelo, pero aún no derrotado. Ya que aún estábamos encerrados en el mismo lugar y en la misma situación. Toma eso, conmigo no te metes ahora me voy a ir ya. Se comenzó a quemar parecía gallina sin cabeza corriendo por todos lados. Quemado y sin saber que caer. Yo opté por esperar a que me salvaran, de lo contrario estaría en las mismas, sufriendo como esa cagada. Por fin llegaron los bomberos, logré salir de ahí, me consideraron un héroe por salvar a Pepito, la cagada fue expulsada de la escuela y más aparte quedó con heridas graves por el fuego. No hagan ese tipo de bromas y no ju- ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, esto está basado en hechos reales panas, solo contado a mi manera, así que les pido un precioso like. Seguimos. Para ese entonces, yo me iría de vacaciones a la playa, así es coquitos, agua. Pero mis amigos no podrían ir ya que no les habían dado sus vacaciones, así que tristemente tendría que ir yo solo ya que estaba pagado todo. Así que partí. Estaba solo en el hotel aburrido, quería hacer algo, así que tomé mis chanclas y me fui directo a la playa. Ya estando ahí me compré una deliciosa piña preparada, unos camarones y a disfrutar. Vería varias actividades que hacían ahí mismo y quería hacer una, me sentía raro estando solo pero que importa. La primera era ir amarrado de un especie de paracaídas y las motos acuáticas te darían impulso. Aunque había escuchado cosas malas de eso. Sé que puedo volar. Eso también era ir en una moto acuática manejarla, que creo que era menos riesgoso. Ustedes panas que elegirían, los leo en los comentarios, para caídas o moto acuática. Pensé mucho y finalmente me decidí por las motos, cuando fui a pedir informes. Buenas tardes, quería rentar. Llegamos primero, queremos dos motos. Esas dos doñas parecían ser amigas. Oigan, yo llegué primero. ¿Quieres tener problemas mocos estúpido? Estúpido. Decidí ignorarlas y esperar mi turno ya que estaba solo. Mientras estaban preparando las motos hablé con el salvavidas. Tal vez veas algunos delfines y ballenas pequeñas en medio del mar donde manejarán. En serio y es seguro. Tanto como meter un tenedor al enchufe. Ah. Me dijo que sí y que no había pasado nada hasta el momento. Juguemos carreritas. Si luego nos vamos a ver si las podemos robar. Esperaría mi turno para usarlas, cuando por fin empezaron. Memoria de envidia era mi turno pero bueno, no valía la pena enojarse por eso, aunque podría reclamar mi turno ya que llegué primero pero no importa. Las locas se divertían a lo lejos y, que era cierto lo que dijo el salvavidas, se veían algunos delfines saltar. Mira que bonito. Jajaja, pro estúpido. Jajaja, quiero intentarlo. Yo esperaba mi turno, así que me estaban preparando con los salvavidas. ¿Qué fue eso? Se escucha como un monstruo. No. No podría creer lo que mis ojos estaban viendo, una ballena comiéndose a una ballena, entro a su hocico con todo y moto. Ayuda. Después de ingerirla se entró al mar. Ayuda, se comieron a mi amiga, hagan algo inútiles. Rápido entraron algunos salvavidas en más motos pero poco podían hacer creo yo, ya que la ballena se estaba alejando bajo el agua, yo estaba impactado de lo que pasaba. ¿Qué había dentro me preguntaban? ¿La habría asesinado? No sabía. Ayúdenla rápido. Ayúdenla. Ayúdenla. Lo que sí es que terminó con varios huesos rotos y tragando agua y que no podía nadar así. Por fin la sacaron a Che lo dicho, estaba golpeada y casi ahogada. Porque no tienen seguridad, casi se muere. Después supe que las ballenas es difícil que te traguen ya que tienen una garganta muy pequeña, pero no imposible y creo que daría miedo. Guacala que me comí. Me pregunto qué hubiera pasado si hubiera ganado primero la moto acuática, me hubiera tragado también, no lo sé, un momento podemos saberlo, nos vemos en el final alternativo, no se vayan. Esas dos doñas parecían ser amigas. Oigan yo llegué primero. Llegamos nosotros primero. No es cierto yo llegué antes locas. Solo tenemos dos motos disponibles esperen. Iré primero. Ahorita apagamos otra para ir juntas. Me darían primero la moto a mi otra una loca, así que ya iría por la moto acuática para subirme. Voy a chocar a ese bastardo por no dejarte pasar primero. Jaja sí, haz que se ahogue. Esto está genial, nunca pensé que me divertiría tanto. Ahora sí bastardo, no querías darle la moto a mi amiga. ¡Vamos a estar! La loca colisionó su moto contra la mía, por suerte no me pasó nada, únicamente caí y quedé en el agua, pero no puedo decir lo mismo de ella. Ah, siento que me reventé una costilla, ayúdame rápido. Después de ser una loca kamikaze quería que la ayudara, estábamos en medio del mar, quería ir por mi moto de nuevo cuando escuché. ¿Qué es eso? Ayúdame rápido estúpido. Bueno eso pensé, que estaba muerto, entré por los dientes de la ballena y no alcanzo a masticarme, para mi mala suerte estaba con esa caráculo. Ah, ¿qué es esto? Me duele mis costillas. Estaba oscuro dentro, había agua y olía a caca. Por suerte no podía tragarnos, éramos muy grandes para su garganta y entrar, lo cual si entrábamos los gases nos harían puro besito. Ahora saquenme de aquí. Cálmese loca, esto fue por su culpa. Mi culpa, tú eres el que hizo todo esto. Ya déjenme en paz. ¿Ahora qué? Me expulsó de una fuerte manera a lo cual, logré salir de la profundidad. Ayuda, algunos salvavidas fueron y me salvaron, logré vivir para contarlo por suerte, aunque no sabía dónde quedó la doña. ¿Dónde está mi amiga bastardos? Panas no vuelvo a entrar tan profundo al mar. Por suerte no me comió, si no ahora mismo no estaría con ustedes, logré salir con vida. Tengan cuidado, no sé si le temo más a las ballenas o los tiburones ahora. ¿Qué hubieran hecho ustedes cuéntenme? Vengo a contarles la vez que una loca hizo una protesta, por unos simples juegos y como terminó electrocutada. Ah, todo comienza hace unos años. No tanto. Aquí. Yo no tenía consola y lo único que hacía era tarea, pero después de esfuerzo, logré comprarme una consola para jugar. ¿Cuánto me da por esta licuadora? Es de mi mamá. Fue lo más caro que me había comprado, pero después de eso todo era diversión, el primer juego que compré era el GTA V, porque veía que muchos lo jugaban y ahora me tocaba a mí divertirme. Bien perrito, ve por la pelota. También hace poco había conocido el online, todas las personas se conectaban en línea para jugar unos con otros era como un sueño, socializar sin salir de casa. ¿A ustedes les gusta jugar en línea panas? ¿Y cuál es su nombre en línea? Los leo, el más gracioso fijo su comentario. Conocí a un niño que se llama Miguel, hablé con él mucho tiempo, nos hicimos grandes amigos, aparte del grandez auto jugábamos Minecraft también. Hoy iré a comer espera. Ok. Después de un tiempo, nos dimos cuenta que vivíamos muy cerca, a no las de 5 minutos de mi casa, así que en un asalto que haríamos, decidimos reunirnos en su casa, y por fin nos conocimos en persona. ¿Qué pasa amigo? Vámonos. Ya en su casa estábamos jugando tranquilamente muerte y muerte en el GTA. Recientemente hemos visto como es más frecuente que haya jóvenes que quieran usar armas en escuelas, muchos culpan a los juegos violentos que hacen para controlarles las mentes. Hijo. Estábamos jugando cuando entró su madre. Dame ese juego. Mamá ¿qué pasa? Esas cosas son del diablo, dame eso, ya no jugarás esas cosas, no quiero que te hagas un delincuente, el Candy Crush también te puede dar diabetes y ponerte gordo, se acabaron los juegos. Esto debe ir más allá, no puede ser que no hagan nada. Ayuda amigo. Bueno, los veo luego, yo ya me voy. Vienes con nosotros. Cuídate porque eres una mala influencia para mi hijo, te vas a arrepentir. Me agarro de mi manita y nos llevo a su carro, mi amigo y yo estábamos asustados. Mamá ¿qué pasa? ¿Dónde vamos? Calla a ti. Tenemos que quitar estos juegos a nuestros hijos, les hacen mucho mal. Cerró una calle importante de nuestra ciudad, esa loca, nos tenía ahí a un lado. Tenemos aquí a esta señora, parece ser que quiere que más gente se una pero no quieren, los mantendremos informados. Nadie se unía y todos estaban molestos porque no podían pasar. Mamá no necesitas hacer eso. Malditos noticieros. Cállate te estás convirtiendo en un delincuente. Amigo ayuda quiero irme. Por fin llegaba la policía. Señora ¿qué pasó aquí? Tienen que prohibir los juegos, hacen daño. Señora tranquila, puede venir con nosotros. No se me acerque. Le había pegado con el cartel al policía, esto ya estaba poniéndose feo. No puede ser. Todos deben saber que sus hijos los van a acribillar cuando jueguen estos juegos. No me quería ni mover, iba a tratar de ayudar pero mi amigo se adelantó. Baje eso o disparamos. Oblíjeme perros. Había tomado una granada de humo del policía que golpeó. Espérenme es mi mamá. Carajo que está pasando, le dieron al monito. Por eso son malos los juegos, viste lo que pasó. No, sueltenme a mí, no me tienen que detener. Amigo estás bien. No. Quedó desmayado un rato, rápido abrieron la carretera y a la loca se la llevaron, a mi amigo lo llevaron al hospital. Tendremos un minuto de silencio por el pana Miguel. Después de eso, él lo mandaron con sus abuelos, no lo vi de nuevo porque vivía lejos, pero hablamos aún por los videojuegos. No prohíban los juegos, solo no causen adición, no sé qué hubiera pasado si la señora hubiera hecho todo aún más grande, tal vez tanques, helicópteros hubieran llegado. Pero esperen, podemos verlo, nos vemos en el finals alternativo, no se vayan. Baje eso o disparamos. Oblígeme perros. Te toca novato. Ok, ahí voy. Señora venga con nosotros, está bajo arresto. Ustedes se acercan y le vuelo los sesos. Ay no. Ay, venme. Le quito el arma y ahora lo tenía de rehén. ¿Qué hacemos? No sé, convéncela para que ya deje todo esto, ya llegaron más policías. No sé si funcione, solo le diré, pero tengo miedo. Mamá ya no jugaré videojuegos. Ya te dije, los tienen que quitar a todos y estos policías no hacen nada. Atrás he dicho. No por favor es mi tercer día aquí. Suelte el arma o se hará más grande esto. Cállense. La loca ya estaba disparando y no sabíamos qué hacer, nos dispararían por estar con ella también. Nos trajo a una zona de guerra sin saber, y a su propio hijo, no le importaba. Digan no a los videojuegos violentos. Baje el arma de una si no quiere que abramos fuego. ¿Qué? Un helicóptero. La amenazaban pero ella no hacía caso ni nada, simplemente se había vuelto loca, no le importaba nada más. Esto se puso feo ayuda. Solo quiero que quiten los videojuegos. Disparó así a el helicóptero, dañando una hélice, no lograron hacer bien su aterrizaje. Ya se los dije ahora a Gantlo. Una protesta había terminado en algo así, panas elijan como quieren acabar esto. Uno, con tanque. Dos, con un francotirador. Los leo en los comentarios elijan. Por fin ellos si me entenderán. Quítate de aquí. Ay no, ese es un tanque, pensé que no más existían en GTA, tengo miedo. Oigan, pueden hacer el gran favor que estoy pidiendo rápido. Voló en mil pedazos. Casi muero, ¿viste eso? Soy un héroe. No diremos qué pasó con esa loca. Mi amigo se fue con sus abuelos, después me enteré por el que ella no era su madre, era su madrastra y que lo maltrataba, por lo cual, no me sentí mal por lo que le pasó. En fin, no hagan cosas tontas panas. Les contaré la vez que una madre loca casi hace que se coman a mi amigo unos tiburones y como inundo el barco. Bien, venido a Doc. No espera. Bueno, esto da comienzo en mi humilde morada. Nos iríamos de vacaciones mis padres y yo, algo no me gustaba y es que siempre que íbamos me aburría ya que no tenía con quien jugar, así que les dije que si podía llevar un amigo, me dijeron que sí. ¿Qué pasa bastardo? Sus papás fácilmente le dieron permiso ya que lo conozco de hace muchos años, así que días después partimos. Vamos a nadar. El destino fue una playa, pero estando ahí, mis padres decidieron que daríamos un tour por unas islas, a lo cual, tendríamos que subir a un barco donde nos llevarían a conocerlas, pero no es todo ya que también habría actividades ahí arriba. Hay que subirnos. Ya arriba, era como un sueño, nunca me había subido a un barco. Nos dijeron que una de dichas actividades perronas, sería que nadaríamos con tiburones, pero obviamente nosotros dentro de una jaula para evitar que nos devoren. Hoy me dan miedo los tiburones, pero lo haré, ¿tú también te meterás? Panas, en realidad se me fruncía el fundillo, pero decidí ir y no dejar solo a mi amigo, mis padres no irían así que nos esperarían en la alberca, y que les dijeron que es muy seguro todo esto. Galos espera ver, quiero ver un tiburón blanco. Yo quiero que haya también una mantarraya. Pregunta panas, ¿ustedes han visto un tiburón, o quisieran ver uno en una jaula? Espero sus respuestas en comentarios. Vamos. Llegamos y ahí estaban todos. Bienvenidos, pónganse este traje, habrá un grupo primero de cuatro personas. No estaríamos solos, junto con nosotros habría un señor y una señora. Nos pusimos el traje de buceo y entramos a la jaula. Buen viaje, lo subiremos en diez minutos. Nos dieron unos micrófonos pequeños para comunicarnos entre todos. Mira, el primer pescado. Miren ahí va otro. Estaban muy cerca, casi que podía tocarlos, eran muchos. Hay que tomar fotos, tómame una posando. Abajo había una criatura gigante, se veía una mancha negra, no podíamos ver bien qué era. Quítense, déjenme tomar fotos. Qué bonitos cocodrilos. Si se comen a un niño y lo grabo, gánate mucho dinero. Mírase de ahí, parece que quiero comerse al pescado que vaya. ¿Qué le pasa vieja loca? Empujó a mi amigo ese tiburón, casi le arranca el brazo. ¿De qué qué pasó? No pasó nada. Están bien niños, oigan ahí arriba, súbanos ya. No. Ay no. Sí, acércate más. No. Rápido empezaron a subir la jaula. Ayuda, mi brazo me duele. ¿Qué le pasa señora? Casi se comen al señor y esa vieja loca quiso aventar a mi amigo. Yo no hice eso. El señor casi se queda sin brazo y a mi amigo casi lo asesinan. No me imagino que le hubieran hecho. Amigo casi muero, ayuda. Venga hacia acá. Se la llevarían en un bote hacia el puerto, y estaría vetada de por vida de todas las actividades. Además seguramente iría a la cárcel si el señor presentara su demanda. Eso jamás pasará. Primero muerta antes de que me metan a la cárcel bastardos. Nosotros fuimos con mis padres nuevamente para contarles todo, estuvimos ahí, ellos se molestaron bastante casi, que querían golpear a la doña loca, pero todo pasó y por suerte estábamos bien. Vamos a comer. Aún faltaba para llegar a la isla, estábamos en medio del mar, así que decidimos ir a comer. Iré por mi maleta. No me van a llevar, les daré lo que se merecen machistas. Iré al baño. Ok. No puede estar aquí, ¿qué quiere? Hice tremenda cagada. Ey, ¿qué hace aquí el capitán? No. Aléjense, de aquí no le voy menos a la cárcel. Ustedes vendrán conmigo, yo me bajaré en otro estado y me iré sin que diga nada, ¿entendieron? Ay, no. Ey, ¿qué está pasando? Ah, 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 ah. Todo el barco de comenzó a mover, rápido salimos de ahí para encontrarnos con mis padres. ¿Por qué se mueve así? Ay, no, ay, no. Se acercó un guardia gritando que había golpeado un iceberg y que teníamos que evacuar el barco, por suerte no eran muchos y eran justos los botes. No quiero morir amigos, soy muy joven, aún estoy a lo bien en Titanic. Cállate, no te vas a morir. Rápido, nos tenemos que ir, ven un bote. Primero niño, señora, espere. Carajo, señora, cálmese y baje. Panas, tenemos opciones. Uno, arriesgarnos y subirnos con la boca. Lo dos, esperar otro bote arriesgándonos que el barco se hunda más. ¿Qué harían en nuestra situación? Elijan sabiamente. Déjenme en paz, me tienen harta. No había muchos botes y la loca se llevó uno solo, nos separarían de con mis padres, íbamos con el señor herido y un guardia, mis padres se subieron en otro. Oye, mira esa loca. Nos vamos a morir. Nos alejamos de ahí, por suerte mis padres estaban cerca, a la doña la perdimos de vista, ahora lo importante era el barco. ¿Qué puede pasar ahora peor? Ay no. Después de poco llegó otro barco a nuestro rescate, a la señora loca la perdimos de vista, después nos enteramos que ella había hecho todo, mi amigo ya no lo dejaron salir de vacaciones conmigo pero esa anécdota la vivimos como ninguna otra, me hubiera gustado saber que le pasó a la señora, un momento podemos verlo, nos vemos en el final alternativo, no se vayan. Nos alejamos de ahí, por suerte mis padres estaban cerca. ¿Qué hice? Adiós babosos. Solo veíamos a la señora tratando de huir porque se había metido en tremendo problema. Jaja ya me escapé idiota los veo hasta nunca. ¿Qué es eso? Veía a lo lejos una mancha negra en el mar cada vez haciéndose más grande, no sabía que era, pero veía a esa cagada yéndose y saliéndose con la suya. Amigo hay que alejarnos más el barco puede caernos. A mi otro lado veía al barco hundiéndose. Mis padres no estaban muy lejos en otro bote esperando el rescate para todos. ¿Qué importa con que no me agarren estos bastardos? Salió del mar un tentáculo de alguna criatura desde las fosas del mar, esa cosa creía que no existía, parecía un kraken y de una volcó a la madre. Ayúdame a la obra. Empezó una tormenta y salió esa cosa, me sentía en una página de la biblia, por fin después de poco, llegó el helicóptero de rescate, ya de arriba vimos el resto del barco, ese kraken se lo llevó. Nos fuimos de ahí, todo quedó destruido y hundido, no vimos más a la señora loca, por suerte estuvimos bien, tengan cuidado panas, puede salir algo mal. Por cierto, si vieron a Wilson dale like, un pequeño easter egg. Si les gustó suscri... Vengo a contarles la vez que le hicimos una broma a un niño en Minecraft, haciéndole creer que era realidad virtual, y como terminó mal. Ah. Bueno para comenzar, te pediría a grandioso pana que te suscribas y dejes tu poderoso sabrosito para apoyarme si tú quieres, sin más spam, seguimos. Todo esto comenzó con dos amigos míos, Carlos y Kevin. Todo era normal, íbamos juntos a la escuela como siempre porque estábamos en la misma, y cada día después de las clases llegaba la hora favorita, jugar Xbox. Conéctate bastardo vamos al never. Ya estoy dentro del juego ya metanse, éramos felices construíamos todo juntos, mientras uno se encargaba de una cosa los otros dos hacían algo más, todos nuestros mundos eran hermosos. Ja ja ja, no se lo esperan. De forma inesperada Kevin comenzaba a caernos algo mal, se la pasaba insultándonos y haciéndonos bromas, dentro y fuera del juego sin importarle que fuéramos sus amigos. Oye ya trajiste la madera pedazo de cagada, te estoy esperando desde hace rato no sabes hacer nada. Ya voy para allá tranquilo. Como les dije incluso en la calle. Oye mira una moneda. ¿Dónde? ¿Qué te pasa bastardo loco casi me machucan? Ja 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 ja. De tal forma y tan molesto era que nos empezábamos a separar de él, ya no jugábamos, solo Carlos y yo, un día se conectó. Bien ya terminé mi casa, nos costó un poco este nuevo mundo pero ya lo tenemos. Sí, vamos a matar a la dragona. Oye se conectó Kevin. Entró al mundo. Cierto, oigan amigos, les quería pedir una disculpa por como me he comportado, les puedo ayudar con el mundo. Está bien. Mi amigo y yo fuimos por armas y suministros para hacer el viaje, tardamos un poco así que cuando íbamos a ir. Espera, llevaré a mi caballo iré a mi casa. Ya nos cargó la chingada. No. ¿Qué pasó? Mi Xbox ya no prende ayuda, como quedó mi casa. Bien. Eso les pasa por no invitarme a jugar est-2. Ja 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 ja. Ese bastardo loco hacía lo mismo, no sé cómo se metía a nuestros mundos y los hacía volar en mil pedazos, nuestras horas de esfuerzo no valían para nada ya que él llegaba y las desmoronaba. No. Y más aparte el Xbox de mi amigo ya no prendía, tenía que ir a un ciber y poner su cuenta en lo que conseguía otra. Esa cagada nos la tiene que pagar, no se puede quedar así. Pensábamos en hacerle una broma y vengarnos por todo lo que nos había hecho tanto fuera y dentro del juego, casi hace que me atropellaran e hizo que el Xbox de Carlos quedara como chicharrón así que esto no podía ignorarlo. Tengo una idea. Platicamos la idea y era brillante, tenía unos lentes de realidad virtual, en ese tiempo Minecraft aún no estaba para jugarlo así, pero se podía conectar, podíamos hacerle una gran. Bien conecta todo y le llamamos. Conecté todo mientras Carlos le hablaba a la cagada, hasta parecía que si se podía jugar, de mandos utilicé dos pedazos de madera blancos, con eso sería suficiente. Oye ven rápido descubrimos como jugar Minecraft en realidad virtual. Que, en serio, voy para allá. Ahora si estaría el plan. Díganme panas, ustedes le harían la broma o no harían, los leo en los comentarios. Ya llegué, ábranme rápido. Mira este es. Quítate yo primero, ni siquiera me saludo rápido Yogo y se lo puso. ¿Cómo funciona esto? Ahora si pondríamos en marcha todo. Espera déjalo prendo. Mientras la cagada creía que estaba jugando Carlos lo estaba moviendo, y con unos audífonos nos comunicábamos con él, no escuchaba el exterior. Oigan esto se ve muy bien. Sí, incluso sientes las texturas es como 4D. No digas babosadas. En serio mira pégale esa araña. Ah, es cierto, aunque duele un poco. Cada que le pegaban en el juego le metía un zape, por audífonos me comunicaba con él. Bien ahora tienes que talar un árbol, camina. Abre la puerta. Abrimos la puerta de mi casa y como vivía a dos casas de la mía, lo llevamos hacia el coche de su papá. Oigan esto se siente muy real. Sin mira toma un hacha. Ahora si árbol. Estaba destrozando el coche mientras le dábamos guía a lo que hiciera. ¿Qué, mi coche? ¿Qué le pasó? ¿Dónde estás chamarco? Panas queremos ideas de qué le hacemos con los lentes, déjenla en los comentarios. Estuvimos un rato jugando con él, el siguiente paso era que agarrara un perro de la calle y lo tomara como ganado, después de eso le diríamos que era una broma, pero se nos perdió de vista. A ver a dónde más puedo ir. ¿Hoy dónde está? No sé, oye me escuchas. Sí, ¿qué pasa? Debes regresar al punto de partida, para que te podamos quitar los lentes. ¿Me escuchas? Toma eso vaca estúpida, jajajajajaja. Espera, vamos a terminar por hoy, está bien. Mira me encontré a Herobrine. ¿Hoy qué está haciendo? No sé, tú sigue moviéndolo. Oye necesito que vuelvas. Toma eso maldito. ¿Qué te pasa maldito niño loco? Oh, oye creo que Herobrine, tenía una espada o algo así, creo que me mató. ¿Dónde estás? Tienes que regresar. No puedo, no puedo respirar bien. Ay no. Salimos corriendo a buscarlo, caminamos por varias cuadras, no sabíamos dónde estaba, no teníamos rastro de dónde se encontraba, hasta que en una esquina lo vimos ahí. Ayuda, ¿me escuchan? Eso te sintió muy real. Estén, te dejaremos en el punto de control para que te los puedas quitar, te ayudaremos. Lo levantamos y lo llevamos al hospital, lo subimos a unas bicis y nos lo llevamos como costal de papa, una vez llegamos, lo dejamos en la entrada. ¿Qué es eso? Ayuda, la broma de salió de control, el juego seguía encendido. Al final estuvo unos días solamente en el hospital, nunca se enteró que fue una broma, solo que nunca más nos habló, nosotros seguimos jugando con normalidad. No sé qué pasaría si se enterara que realmente no estaba en realidad virtual, un momento podemos verlo, nos vemos en el final alternativo, no se vayan. Ahora sí árbol. Se siente como taló los árboles. Bien, regresa al punto de inicio, vamos a ver si se puede construir. Ok, ya voy para allá. Lo guiamos de nuevo hacia la casa y ya ahí, le estuvimos diciendo lo que haría. Dile que salte. Ok, ahora para construir debes saltar y poner el bloque. Ah, ¿qué pasó? Te caíste de nuevo, inténtalo. Tienes un zombi a un lado. Ah, no me puedo mover. Lo tienes ahí al lado. Se siente muy feo los golpes. ¿Aún estás en la simulación? No somos reales. Ustedes pedazos de cagada me estaban pegando mientras estaba jugando. No, te pegaba el zombi. Los voy a matar. Empezamos a correr, salimos de la casa, nos descubrió. Hoy puedes destruir tus neuronas si corres, aún estás en la simulación. Ok, sería hora de pelear, nos preparamos y estábamos cara a cara. Les voy a arrancar las manos, estúpido. Ahí estás, chamarco. ¿Qué pasa, papá? Ven aquí. ¿Qué pasó? Tenemos que hablar. No, ¿qué hice? Mira mi coche. ¿Qué le pasó? Hazte el gracioso. Le empezó a dar unos buenos chingadasos a la cagada por haber destrozado el coche, solo veía como iban caminando junto con unos golpes. Resultó castigado varias semanas, no salía ni a tomar el sol, el coche quedó destrozado y él fue quien lo había roto, por un poco de nuestra culpa, la venganza es mala panas pero a veces es necesaria. No lo vimos durante semanas de castigo, si les gustó no olviden. Traigo el como una doña loca me enterro vivo, y verán como salí. Ah. Bueno para comenzar, les pediría su sabroso like ya que el contexto tiene su precio, una vez hecho, seguimos. Todo comienza en mi parque, como todos, solía jugar en los juegos, también en el árbol con mis amigos, creyéndonos grandes piratas. Mis amigos y yo descubrimos los tazos, eran de Pokémon, a mi me gustaban mucho así que los coleccionaba, pero también jugábamos con ellos y los apostábamos, con mis tres amigos jugábamos entre nosotros. Bastardo te apuesto mis tazos, a una partida. Estaba nervioso, siempre apostábamos solo uno en uno pero teníamos una bolsita llena de ellos. Está bien, sería una solamente. Sí, que él no se meta. Oigan, van a salir peleados mejor no. Tú no te metas o también te gano a ti. Bien, jugaríamos a quien volteara todos los tazos, sería una partida a muerte, así que tome mi tazito de la suerte y me dispuse a jugar. Si te los gano no quiero que llores me los vas a entregar. Tú estás de testigo. Mi amigo se veía codicioso lo desconocía, parecía que estaba seguro de que me ganaría no sabía quién era en ese momento. Ok, empiecen. Carajo. Ok, es mi turno. Tomé fuerza y lo lancé. Si, te hiciste trampa. Había ganado los tazos ahora tenía el doble y muchos no los tenía para mi colección. Devuélvemelos. Hoy tú dijiste que los apostabas y que si perdía que no llorara. Si, ahora son míos. Que me los devuelvas o te vas a arrepentir. Panas, ustedes le regresarían los tazos o no, los ganamos justamente pero si él me hubiera ganado no creo que me los devolviera. Leo sus respuestas en los comentarios. Maldito ladrón. Se fue enojado a su casa o a donde fuera que quisiera ir. Buen amigo les dije que iban a terminar mal pero no me escucharon. Déjalo ya se le pasará. Ok, iré por agua a mi casa regreso en unos minutos. Si, está bien. Estaba tranquilamente viendo mis nuevos tazos y ver cuáles me servían para mi colección. Au, y estos no los tengo. Ese es el niño. Si mamá, me agarró y me robó todo, me escupió en la cara aparte. Oye, pero se parece a un amigo tuyo, ¿no lo crees? No, ese es de otra colonia, solo vino a molestar. Nadie molesta a mi angelito y menos a alguien de otro lado. Una vaquita se fue a dormir. Toma estúpido. Amigo. Ay carajo, ¿dónde estoy? Ayúdenme. No lograba escuchar nada, golpeaba las paredes de donde estaba pero no veía nada, recordé el flash de mi celular. Ay, no. Había un pequeño gran problema, y es que estaba encerrado o sé dónde pero al olor y sentir tierra sabía que estaba enterrado vivo. No. Bueno, lo primero que pensé es que tenía que guardar la calma, o mi oxígeno se agotaría. No podía guardar calma en esta situación. Revise mi celular y tenía una rayita de señal, lo primero que hice fue pedir ayuda. No me contestaban, le marqué a mi amigo. Amigo, ¿dónde estás? Por favor llama a la policía, me enterraron vivo. ¿Qué, dónde? No sé pero rápido reúne a todos. Nooooo. Ay no. Tengo que llamar a todos. Amigos, mi tiempo se acababa, elegiremos opciones, espero opten por la correcta. Uno, la más sensata pero peligrosa, no hacer nada y esperar el rescate. Dos, prender la madera con un palito, esperando que se deshaga, con riesgo a quemarnos. O tres, golpear la madera con algo, esperando que no nos caiga tierra en la cara. Elijan que harían ustedes panas. Por la falta de aire ya comenzaba a tener alucinaciones fuertes. Joder tengo que salir de aquí. Elegí la tercera opción porque no sabían dónde estaba, y si prendía la madera era prenderme fuego también. Tome fuertemente mi celular y procedí a golpear la madera con fuerza. Mi celular. Esperaba salir ya después de unos cuantos golpes, logré hacer un pequeño hoyo a la madera, así que procedí a seguir golpeando cada vez más. Hasta que se soltó la tierra, tome un pedazo de mi camisa y me lo coloque en la nariz, para no ahogarme con la tierra. Una vez hecho el hoyo donde podría salir, seguía lo difícil, esperaba no estar tan abajo, y comencé a escurrirme como gusano subiendo. Viene el apocalipsis. Logré salir la vieja babosa había acabado ni dos metros, estaba en la superficie, estaba deshidratado, con hambre y sin fuerzas, decidí irme antes de que la loca me viera de nuevo. Ayuda por favor. Después de desmayarme estaba ya en el hospital. Puro encontré pana. Gracias. Sin nada alternativo, no se vayan panas. Logré escapar de la rumba que me habían puesto, casi moría, estaba deshidratado, cansado y sin aire, mi plan era escapar pero esperaría para vengarme de esa cagada, así que me escondí detrás de una tumba que estaba ahí. Esperaría pearse efectuar mi plan. Salió de esa cagada, maldita sea, quédate en el coche. Ok, salí de infiltrado. Tuve que optar por pelear así de ir pero utilicé un poder mayor. Te voy a regresar donde perteneces mal tratador de niños. Mi poder fue el de... La igualdad. Entierra a esa cagada de nuevo. Quédate en el coche. Muere. Te vas a arrepentir carajo como te atreves a hacer eso. Adiós babosos. Cabó su propia tumba esa cagada, eché rápido toda la tierra que pude. Tenía que hacer algo más para que no salieran, moví un pedazo de losa que estaba a un lado de una tumba y la coloqué encima. Ahora sí está hecho. Quedaron atrapados esas cagadas, no sé qué hubiera pasado si no podía salir. No creo que me hayan encontrado, pero ya saben, para la próxima golpeen la madera fuerte y escarben la tierra como gusandos. Debemos salir de aquí. Mami no veo nada. No. Tengan cuidado con quien se juntan panas, no saben si tienen a unos locos como amigos. En fin, volví a un día a ver si salían pero al parecer no lo hicieron, nadie los extrañó. Le conté a mi amigo pero tenemos el secreto, no lo sé, tal vez sea malo, pero se lo merecían, si no hubiera sido yo el que esté ahí. No lo hagan en casa panas, si les... ¿Ya vienen? Vamos a defender el sótano VIP. ¡Ataqué! ¿Qué pasa panas? ¿Cómo están el día de hoy? Vengo a contarles la vez que una madre fue comida por pirañas, por su propia culpa. Ah. Bueno para empezar con esta anécdota, es necesario decir el contexto y este tiene un precio, es dejar su like, una vez hecho, continuamos. Esto sucedió un día como cualquier otro, pero fue muy loco, yo trabajo como salvavidas cerca de un lago, y no, no salvavidas de entrar al agua a salvarlos, mi trabajo es evitar que entren a nadar ahí, se podría decir que soy un guardia. Me la pasaba ahí siempre, de vez en cuando veía saltar una piraña, díganme en los comentarios panas, ustedes han visto una piraña en persona, los leo. Ya hay casos en los cuales las personas, son atacadas por estos animalitos roñosos, por lo cual estoy aquí para evitar eso. Ese día yo estaba tranquilo viendo pasar a la gente, el río tiene un letrero avisando, que hay pirañas y aparte unas bandas que evita entrar a las personas por si el letrero no es suficiente, solo para que tomen fotos y se vayan. Vi llegar a una señora junto con una niña y un niño, parecían ser familia. Acomoden las cosas. Comenzaron a dejar sus cosas en el suelo, e iban con ropa para meterse al agua, fui a darles primero la bienvenida. Hola, bienvenidos. Me ignoro así que me fui a sentar de nuevo, todo estaba tranquilo hasta el momento. Yo me aventaré primero. No bastarda me toca primero. Ya cállense los dos se avientan. Iban directo para meterse al agua, rápido fui para evitarlo, ya que si se metían, el que estaría en problemas sería yo. Oigan no pueden meterse, hay pirañas y está prohibido. Deja de molestar escupido no te pertenece el lugar. Ya deja de enfadar y veite. Esas cosas no existen y aquí no hay. Lo siento pero no puedo dejarlos, es mi trabajo cuidar esta área y cuidarlos a ustedes. Está bien vámonos a sentar niños. Se fueron a sentar, solo vi que estaban hablando y yo estaba pendiente a lo que hacían. Ustedes panas en mi lugar los dejarían entrar o no. Señor salvavidas venga. Noté que me hablaron, no sabía si ir, al fin y al cabo es mi trabajo así que fui a ver que querían. ¿Qué pasó? Es que surgió un problema. ¿Cuál? Tú, aviéntelo. Iba cayendo lentamente, vi pasar mi corta vida por mis ojitos. Empecé a patalear hasta subir a la superficie, pidiendo ayuda para que me sacaran, nadie de acercaba a ayudarme, este sería mi fin. También, presentía a las piranhas acercándose, como si fueran miles de tiburones, tratando de comer mi bello cuerpecito, si no fuera por esas bandas, alcancé a tomar una y me subí rápidamente, casi me ahogo y casi me comen, saliendo les reclame. ¿Por qué hicieron eso? Lo ves, no hay nada, no te pasó nada. Me fui a secar, estaba asustado, llamaría a los policías por lo que habían hecho y evitar que se metieran. En cuanto iba a llamar a la policía, vi de nuevo que iban a meterse, ya no les diría nada y dejaría que se metieran, sería su culpa si algo les llegara a pasar. Iban tranquilos como si nada hubiera pasado, o mejor dicho como si no hubieran intentado aceptarme. Son unos miedosos porque no se meten. Yo seguiré comiendo, ahorita me meto. Yo igual, tengo hambre. Bueno, yo me meteré. La madre se preparó y se arrojó al agua dando un clavado. Tremenda cacada, menos 10 sobre 10 y ZC. Miren como no hay nada llorones, estoy nadando a gusto. Comenzaron a morderla a la mensa, panas tenemos dos opciones sabrositas. Intentar ayudarla, arrojándole una soga o algo para sacarla. Dos, no hacer nada, ella se lo buscó y nos arrojó. Ustedes elijan mis panas, tomarán la decisión. Yo quería elegir la dos ya que esas cagadas me lanzaron y no me ayudaron, pero estaba mi trabajo de por medio, entonces marqué a la policía y mientras venían, traté de ayudarla. Ayúdame rápido. Rápido con una soga la lancé hacia donde estaba la madre, la lancé con todas mis fuerzas, para que pudiera agarrarse y salir de ahí con vida. Tome la soga rápido. Después de un rato los policías llegaron, sacaron a la doña, o lo que restaba. Revisaron las cámaras y no perdí mi trabajo, ya que vieron como la señora se metió por su propia cuenta, y yo hice lo posible para que no se metiera y ayudarla. Hagan caso a los señalamientos panas y a quienes los intentan ayudar, a los fetos no sé que hicieron con ellos, no me importó ya que ellos también me arrojaron dentro. No sé qué pasaría si cayéramos ambos al agua cuando me aventó, un momento, podemos verlo, nos vemos en el final alternativo panas no se vayan. Tú, aviéntenlo. Iba cayendo lentamente hacia el agua, esas cagadas me empujaron, todas las pirañas se relamían los bigotes al ver una gran carnada cayendo al agua. La madre se resbaló y cayó al agua, estaba asustado y yo quería salir ya, ahora con esa cagada junto a mí, primero me tendría que salvar a mí antes que a ella. Ayúdame a salir, tengo ropa normal aún y se está mojando. Yo estaba tratando de salvar mi vida primero, estaba nadando así a la superficie intentando de no morir comido por las pirañas que abundaban aquí. Ahora yo primero. Me empezó a empujar hacia abajo, se quería subir en mí para alcanzar las bandas, yo me estaba ahogando y ya sentía a la primer piraña en mi pierna, me pegó una mordida letal, la cual hizo que sangrara un poco, por ende, las demás llegarían rápidamente al sentir la sangre. Cállate ya. Las pirañas se comenzaban a acumular, yo empecé a pelear con ellas por mi vida, esos peces radioactivos no tendrían mi carne. Eran muchas, me traté de alejar lo más que pude e intenté subir, salí por fin a la superficie donde al mirar hacía atrás parecía película de terror. Ahora ayuda ahora. Se la estaban comiendo a la doña, la usé como carnada para poder salir, ya que con mis pocas feursas que me quedaban, me tomé de la banda de precaución y con fuerzas salí del río a salvo, solo que con algunas pirañas en mi cuerpo. En segundos la cagada ya estaba en huesitos, sus cagaditas se encontraban indiferentes, no decían nada. Al poco rato llegó la policía ya que les marqué, revisaron las cámaras y quedé libre y con mi trabajo. No volví a ver a esos locos, mi trabajo después de un tiempo lo dejé, no quería volver a vivir esa experiencia, quien sabe si a la siguiente esté con ustedes contándolo panas. Hagan caso a quienes les quieren ayudar panas, espero hayan disfrutado el video, si fue así, les pido si sabrosito like, y si quieren dejar su hilo, historia, saludos o lo que sea, háganlo en el correo de la descripción. Todos son bienvenidos y leídos, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video, chao miau. ¡Gracias!